Ya iniciamos con el episodio, con las chicas llegando al workroom y vemos borrar el mensaje de Garzón que fue, la cuarta eliminada de Drag Race México. Las chicas se quitan el maquillaje iniciando Drag Race México. Hoy tenemos como jueces a Oscar Madrazo y a las juezas invitadas Turbulence y Burrita Burrona. Recuerda que la ganadora de Drag Race México se llevará un año de cosméticos, un cetro y una corona y 550 mil pesos. Los chicos entran al workroom para platicar y suena la alarma con Tyga dando su mensaje y entrando al workroom, y dando la sorpresa que esta semana jugarán el famoso juego de RuPaul, titulado Snatch Game, y la categoría de la pasarela es Antisistema. Las chicas se preparan para el Snatch Game en el workroom y entra Tyga, para las invitadas Turbulence y Burrita Burrona, el juego inicia con nuestras participantes disfrazadas, de celebridades. El juego termina sin ninguna ganadora, iniciado con la pasarela entrando Tyga, y luego Lolita Bananas, con la categoría llamada Antisistema, con cada una mostrando su look. ¡Gracias! 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 Las que se salvan son, Turbulence, Henry Bloom, y Eva Blunt, mientras las otras están de lo mejor y peor. Lexa Fox, Junique y Horacio Potasio, son las que se salvan y Luna Lanzmann, es la ganadora de la noche, por lo que Ava Pocket, y Elektra, se van a Lip Sync, con la canción de Reina de Corazones de Alejandrina Guzmán, que sin duda para mí, las dos se quedaron a deber el show. Pero la que gana es Elektra siendo Ava Pocket la quinta eliminada, terminando con el episodio. ¡Gracias!